Según una encuesta dada a conocer este martes, un 62% de los canadienses se opone a las protestas que mantienen desde hace 11 días el movimiento antivacunas y grupos radicales en Ottawa para protestar contra las medidas de contención de la pandemia. El llamado convoy de la libertad atrajo el pasado 29 de enero a Ottawa más de 3.000 camiones y entre 10.000 y 15.000 manifestantes. Un grupo de unos 200 camiones y varios centenares de personas se mantienen desde entonces en los alrededores del edificio del Parlamento en la capital canadiense, bloqueando calles y protestando día y noche con las bocinas de sus vehículos. Según el sondeo realizado por la firma Lager 360, un 32% de los canadienses muestra algún tipo de apoyo hacia los manifestantes que han declarado que no abandonarán Ottawa hasta que las autoridades canadienses restindan todas las limitaciones impuestas por la COVID-19. Un 65% de los encuestados consideran que el convoy de la libertad representa solo una pequeña minoría de canadienses egoístas. La encuesta fue realizada entre 1.546 canadienses del 4 al 6 de febrero y tiene un margen de error del 3%. Por otra parte, una encuesta también dada a conocer este martes realizada por la firma Abacus muestra una mayor oposición a los antivacunas entre los habitantes de Ottawa, que están padeciendo las consecuencias de la prolongada protesta. Abacus muestra una mayor oposición a los antivacunas entre los habitantes de la